Hola que tal soy Edwin Salas y bienvenidos a mi canal En esta semana ya nos encontramos por fin en la semana número 36 Así que déjenme explicarles y contarles un poco acerca de qué es lo que vamos a hacer esta semana Como ustedes pueden recordar la semana pasada hablamos acerca del artista Miñano Él utilizaba materiales como el plástico, vidrio, bolsas, entre otros que contaminan el medio ambiente para generar una reflexión acerca de la contaminación ambiental Ya habíamos visto como él trabajaba, como ponía sus instalaciones en el mar, en algunas plazas y entre otros lugares que nosotros hemos visto la semana pasada Ahora nos toca a nosotros construir nuestra escultura y vamos a ver cuál es nuestro propósito de esta semana Nuestro propósito es experimentar con materiales que contaminan el medio ambiente como plástico, vidrio, bolsas, latas, entre otros que encontremos en nuestra comunidad Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear una escultura para generar una reflexión acerca de la contaminación ambiental Así que, ¿cuál va a ser la evidencia que vamos a presentar esta semana? Tenemos que presentar una escultura ¿Elaborada con qué? Con materiales que contaminan el medio ambiente que podemos encontrar en nuestro contexto Ya sea en la esquina de tu casa, en tu casa, en el parque, en la plaza En donde tú estás ubicado Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos materiales? Elaborar una escultura ¿Para qué? Para generar una reflexión acerca de la contaminación ambiental Y también hay que darle otra finalidad esta semana También para darle una utilidad En nuestra casa siempre tenemos a veces una botella de gaseosa Algún otra cosa, un cartón Que muchas veces lo dejamos tirado por cualquier lado En esta oportunidad yo les voy a dar muchísimas ideas Para que ustedes puedan ir y crear algo nuevo Y que le den también una utilidad Aparte de retirar esos materiales del medio ambiente Del parque, de la calle Retirarlos quizás del río, de la montaña o algo Para crear una escultura Y también darle una utilidad aparte Así que esa va a ser la finalidad que vamos a tener esta semana Continuemos con la actividad Ahora, para elaborar mi proyecto Vamos a necesitar materiales Ahora, por ejemplo Aquí la ficha nos dice Podrías utilizar cucharas de plástico, obvio De tecnopor, botellas, envases, tapas Entre otros materiales Ustedes van a tener todo el tiempo disponible Yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción El enlace para que ustedes vayan a ver mis diapositivas Y se puedan guiar de allí Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos materiales? Vamos a planificar nuestra escultura Así que también vamos a decidir qué vamos a utilizar Vamos a pegarlos quizás con cola O vamos a pegarlos quizás con... ¿Cómo se llama? Podría ser con silicona Quizás con cola de carpintero O incluso podríamos usar UJU Dependiendo de cada uno de ustedes Y sus posibilidades que tengan Así que, primero lo que ustedes tienen que hacer es Ya saben, aquí en la parte de abajo Va a estar en la descripción Va a encontrarse las diapositivas Y van a ir a responder las preguntas Estas preguntas también Sus maestros les van a entregar a cada uno de ustedes Contextualizadas, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar Estas preguntas de autorreflexión Ya ustedes recuerden Son respuestas según su criterio De cada uno de ustedes Bien, con esto nosotros terminaríamos La explicación de qué es lo que tenemos que hacer esta semana Ahora lo que yo les voy a mostrar Va a ser la referencia Recuerden que en vídeos anteriores Expliqué acerca de cómo utilizaba Pinterest Si no sabes de qué estoy hablando Te dejo aquí arriba el vídeo Donde tú puedas encontrarlos Así que, continuemos Voy a mostrarles ahora Las referencias Que yo he guardado En un tablero de Pinterest Para todos ustedes Para que puedan crear a partir de eso ¿Ya? Así que, en un momento Nos vamos a Pinterest Bien, ahora sí Lo que ustedes están observando Es mi tablero Que he creado para todos ustedes En Pinterest Le he puesto semana 36 Arte y cultura Referentes ¿Ya? Así que, ahorita Ustedes van a poder estar observando Me imagino Van a ver Todos los referentes Que yo he guardado Para ustedes Voy a pasarlo rapidito Espérense que cargue un poco ¿Ya? Ustedes los están observando Entonces, ustedes van a decir Profesor, pero esta vez No nos vas a explicar tú Cómo hacer Creo que no es necesario ¿Sí? Porque ustedes van a tener aquí Todos los referentes Y no tendría sentido Que yo les diga Miren, yo construyo tal cosa Sí, no Aquí ustedes van a usar Su creatividad Y las referencias Lo que yo sí les voy a explicar Es cómo utilizar Una referencia Para que ustedes No lo hagan igualito Porque recuerden Que arte es creatividad Partimos a partir De estas referencias Y creamos algo nuevo Cosa que cuando sus maestros Les revisen Recuerden que ustedes En sus evidencias Van a enviar Fotografías de su proceso Quizás un vídeo corto De cómo lo elaboran Y si pueden hacer Una reflexión Perfecto Eso les va a sumar Más puntos para ustedes ¿Ya? Así que no solo va a ser Al envío esta imagen A mi profesor Y le digo Que ya lo hice Y él me va a poner Muy buena nota No se trata de copiar El arte es creatividad Y Pinterest Es una herramienta Para que nosotros Podamos construir Algo nuevo Así que vamos A ver las imágenes Que tenemos Para ver Que materiales Ustedes pueden usar Ya a ver Aquí nos encontramos Primer ejemplo Tenemos unas tapitas De color amarillo De gaseosa Podría ser De una botella De agua Así que ustedes Pueden ver Las tapitas De color amarillo Si es que ustedes Tienen témpera Pueden darle Algunos toques De creatividad Y crear Sus propios Emojis ¿Ya? Así que Ese vendría a ser El primer ejemplo Aquí hay algo De 76 ejemplos Que he dejado Para ustedes Recuerden Que Pinterest Tiene la ventaja De que si tú Le vas a dar click A uno de ellos Automáticamente Te va a llevar A otro A otro grupo De imágenes Que está totalmente Relacionado Con la imagen Que estamos buscando Así que No se queden Solo con las imágenes Que yo pongo ahí Ustedes Expandan su creatividad Busquen sus propios Referentes Pero Les voy a explicar El truco Para no perdernos En estos referentes Lo que ustedes Tienen que hacer Es primero Identificar Que materiales Cuentan En su entorno Quizás Uno de ustedes Se fue por el parque En este caso Mis alumnos De Chatoja Salieron al parque Y vieron Que había Una botella Bien La van a ir Recolectando Para que ustedes Vean Que es lo que Tienen a la mano Ya aquí no se trata De Ah mire Mi profesor de arte Me dijo Que tengo que utilizar Botellas Así que mamá Hay que tomar Un Inca Cola Hay que comprar Una Coca Cola Grande No No los estoy Mandando a hacer eso Recuerden Materiales Que contaminan El medio ambiente Que los podemos Encontrar En parques En el río En la montaña Quizás en la calle O En nuestro Corralón O en nuestra casa Que luego los vamos A tirar por ahí Por cualquier lado Nosotros vamos a tomarlos Y vamos a construir Una escultura Que también Podríanos darle Una utilidad Ya Así que En los ejemplos De utilidad Podemos ver Este que está aquí En este ejemplo Que ustedes están viendo Hemos visto Como hemos puesto Nuestras suculentas En este En esta botella Prácticamente Pero no lo hemos dejado Solo como una botella Simple Si no Hemos pintado A partir de eso Si Ustedes van a decir Profesor Ya Yo quiero hacer Un igualito Ah Ojo Ya no serían Creativos Entonces Como ustedes Podrían transformar Esto En algo suyo En algo auténtico Ustedes dicen Mire profesor Yo tengo una botella Si Ya Muy bien Yo te diría Ahora si Como puedo hacerlo Simple Ya no vas a dibujarle Quizás Los ojos verdes Sino Dibújate a ti misma A ti mismo Allí Ya Entonces ¿Qué sería? Esto sería algo único Dice profesor Pero yo no tengo Una pañoleta naranja Bien pues Busca tú Una pañoleta O un trapo Quizás Que esté allí En una esquina De tu casa Que ya no lo uses Y ponlo Ya Ahora dice Profesor Pero mire ¿Qué le parece Si le pongo pequitas? Ya vas transformando Esta idea Ya no es solo Un simple Una simple Copy pega No Si no es una idea Auténtica Algo que tú vas creando Ya vas agregando Muchas más cosas Para que lo vuelvas tuyo De eso se trata Utilizar De forma correcta Las referencias Ahora Que tú me digas Mira profesor ¿Pero qué pasa Si yo le pongo En vez de esa pañoleta Le puedo poner Cuidemos el medio ambiente Recicla ¿Ya? Podría ser Serías Muchísimo más Original ¿Verdad? Ya no solo Te has quedado Con la imagen No le voy a poner Los ojos verdes Las cejas así Los labios rojos No Tú has transformado Esa idea En una escultura En un Diseño Totalmente Auténtico Y original ¿Ya? Así que Aquí hay una forma De como también Poder crear algo Y Utilizarlo Para nuestras plantas Así también Cuidamos el medio ambiente Y tenemos un pulmón más En nuestra casa Ahora Aquí hay otro ejemplo De latas ¿Ya? ¿Cómo ustedes Podrían hacer Esta idea? Ya Dice el profesor Mire yo he encontrado En el río Algunas latas Que están quizás Un poco oxidadas Profesor Pero Pienso darles Alguna utilidad Lo que ustedes Primero tienen que hacer Es lavarlas bien Y Lijarlas un poco Para quitarle El óxido Una vez Que estén allí Ustedes Podrían Comprar En este caso Una pintura Ya Si no tienen Témpera La compran Una pintura De un color En específico Y lo van Pintando Recuerden Esto de aquí Quizás No se pueda Pegar Solo con Silicona Pero quizás Si utilizan No sé Le hacen un huequito Lo pueden amarrar Y encima Lo pegan con Silicona Va a quedar Perfecto Así que Todas estas ideas Van a estar allí Para que ustedes Puedan tomarlas ¿Ya? Y al final Recuerden Que nosotros Vamos a enviar Todas las evidencias Todas las evidencias No solo van a decir Ah mira yo El profesor Ya me puso Algunas imágenes ahí Yo la voy a copiar Y voy a engañar A mi maestro No se trata De eso Ya les expliqué Cómo podrían Crear algo nuevo A partir de estas referencias Quizás ustedes dicen Profesor Mire Pero Aquí en la selva No hay Una Una cebra ¿Ya? Pero Podría haber Un caballo Entonces Ustedes ¿Cómo harían Para que esta idea Con los Los pedazos De cartón Que nos quedan Del papel higiénico Usarlo? Ustedes podrían crear Ya no va a ser una cebra Va a ser Un caballo Quizás Una yegua Entonces Ustedes van usando Su creatividad Y toman también Los animales Que hay en nuestro contexto Dice Profesor Pero mire usted Me ha puesto una cebra No estamos en África Ya Pero aquí hay caballos Quizás ponemos un burrito ¿Ah? Entonces Eso ya lo dejo Para que ustedes Puedan ir creando A partir de eso Ya Conmigo sería Hasta este video Ahora si Les voy a hablar Un poco acerca Lo que vamos a hacer En este periodo de vacaciones Yo voy a seguir Yo voy a seguir creando Contenido para ustedes Voy a hacer uno que otro Vlogs De como he podido salir A pintar Durante las vacaciones Utilizando Todas las medidas De seguridad Recuerden Que aún estamos En época de pandemia Así que Debemos cuidarnos Muchísimo No se olviden De dejar Su comentario Pónganle Clic a la campanita Suscríbanse Para que le lleguen Todas las notificaciones Y conmigo será Hasta el siguiente video Espero que les haya gustado Nos vemos En los siguientes videos Hasta luego ¡Gracias!